Cuaderno de Economía llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.lab Hola, las derechas del Perú están con miedo, las derechas del Perú están desde luego desesperadas y es que defendiendo el racismo, defendiendo su clasismo, defendiendo desigualdades en términos patrimoniales, económicos defendiendo falta de oportunidad para acceder por ejemplo a servicios de salud o educación de calidad bien defendiendo todas esas dimensiones solamente defienden sus propios intereses, los intereses de la derecha intereses que no tienen nada que ver con defender la institucionalidad democrática y ahí viene el gran problema, generando desorden, generando inseguridad, pidiendo anticonstitucionalmente y en una maniobra grosera de delito penal de sedición, pidiendo la intervención de las fuerzas armadas y las fuerzas policiales, por favor, las fuerzas armadas y la policía nacional está para otras cosas hombre, está para defender el bien común, defender la patria, no lo que ustedes están haciendo que es atacar a la patria a través del golpe que le están gestando a la institucionalidad, repito, democrática y es que consultando con amigas y con amigos, abogados, expertos en derecho constitucional y expertos en derecho civil, bueno, me indican que todos estos grandes estudios, estos grandes bufetes de abogados que desinteresadamente se han ofrecido a defender un fraude que primero no se tiene evidencia de este, segundo, no hay pruebas de que haya habido tal fraude y tercero, no existe ningún tipo de trazabilidad de datos, bien, estos grandes bufetes de abogados, de abogadazos, de 50 pedidos, ¿no? que quieren defender este supuesto ataque con la democracia, bueno, en primer lugar es imposible que lo hagan porque las nulidades no proceden en este caso y no proceden porque no existe ningún tipo de observación previa sobre las mesas que se han contabilizado, en segundo lugar, hablar de fraude o coacción, que es peor que es lo que indican estos grandes bufetes de abogados, no solo es imposible de probar sino que nunca existió y es imposible de probar y no existió por una razón muy elemental básica, así, de manual, así, digamos, básico de manual 101, ¿ok? y tiene que ver con googlear la página de la OMP, ingresar a la página de la OMP entrar a la pestaña de actas, bajar el acta, ubicar tu mesa y ahí vas a encontrar escañadita, tu hoja, ¿no? el acta de la mesa donde tú votaste, compadito y comadita, tú que paras gritando en TikTok, ¿ok? ahí está tu acta y ahí la puedes validar, ahí la puedes confirmar, ahí la puedes verificar y todo está inmaculado, todo está escañado, imprímela si quieres, no seas mezquina, gasta tinta o no seas mezquino e imprime tu acta y en tercer lugar, lo que dicen estos grandes bufetones de abogados, ¿no? dicen mis amigos, ¿no? es que invalidar alrededor de cien mil votos no solamente corresponde a un llamamiento a la sedición o equivale a una maniobra ilegal, sino que es recontraestúpido por la razón que acabo de dar hace un ratito, ¿verdad? así que están desesperados, esa es la palabra, están desesperadas y desesperados y no solamente están desesperados, ¿no? porque se les va, ¿no? no solo la posibilidad de contar con una candidatura que los favorecía sino porque aquellas personas que apoyaron esta candidatura, ¿no? aquellos que llevaron maletincitos, ¿no cierto? llenos de millones de dólares, ¿no? y que se los dieron a un postulante para sabe Dios hacer qué cosa con ese millón de dólares ¿qué cosa tienen detrás de ellos? soplándole ahí la nuca a la fiscalía, al ministerio público hay mucha gente que ha estado detrás de determinados candidatos o candidatas que están bajo el lente, ¿no? y la mirada y la observación de la fiscalía del Perú así que hay que entender que también la democracia por otro lado, es un juego donde hay ganadores y hay perdedores hay que entender también que hay que respetar a las instituciones, al jurado nacional de elecciones y a la oficina nacional de procesos electorales, ¿verdad? y es que es tradición de la derecha y sus aliados no respetar las instituciones, al contrario es parte de la gran vocación de la derecha del Perú petardear iniciativas de cambios republicanos olvidándose de acuerdos, olvidándose de pactos olvidándose de resoluciones, olvidándose hasta de juramentos es decir, la mentira hecha institución, ¿verdad? y para ello cuentan evidentemente a la prensa concentrada como aliada a la banca oligopólica como aliada a economistas gestores como aliados y otros aparatos que también tienen sus mochilas de corrupción y que también tienen al ministerio público detrás de ellos pisándole los talones ¿y cómo afecta todo esto a la economía? afecta porque existe algo en economía que se llama riesgo sistémico y el riesgo sistémico ataca incrementando la aversión del riesgo por ejemplo a invertir en activos en economías con instituciones débiles incrementa el riesgo de contraparte incrementa el riesgo de inflación incrementa el riesgo cambiario incrementa el riesgo sectorial y también incrementa el riesgo soberano y este riesgo sistémico decanta justamente en grandes o es provocado ¿no es cierto? por esos ruidos blancos que generan estos grandes grupos de poder económico grupos amparados en corrupción y que están también bajo escrutinio repito, de la fiscalía de ahí el interés de petardear de ahí el interés político que sumado con el interés económico decanta en utilizar a la economía a través de sus herramientas las herramientas de la derecha y sus grupos económicos que la defienden herramientas que difunden miedos muchas gracias Tranqui Pepe Lucas Crea tu web entrando a yachai.lab usa el código UNMESPRO y disfruta de un mes gratis de Hosting Pro 2 yachai.lab tu tienda online hoy ha ha